Ya le hicimos para enfrentar a un equipo como Tijuana, que fue el mejor de Copa. Ustedes van como octavos. ¿Cómo hay que mentalizarlos? No, sabiendo que si bien no arrancamos bien en la Copa, después repuntamos. Hicimos una gran fase de grupo. Nos tocó ganar de visita y ganar las dos últimas series. Y bueno, ahora vamos con toda la ilusión que genera jugar unos cuartos de final. Me imagino que de lo poco que has tenido de actividad, ¿cómo puedes ver que juega Jaguars y cómo deberá jugarle a un equipo como Tijuana por las condiciones de un solo partido? ¿Jugarse todo el torneo? Sí, creo que siempre en los partidos que nos tocó jugar mantuvimos una línea de tratar de jugar y de tener esa vocación ofensiva. Y bueno, lo vamos a ir a tratar de plasmar en el campo de él. Bueno, ¿qué tendrá que hacer Jaguars en los primeros 45 minutos? ¿O saldrá a atacar abiertamente, esperar al rival? ¿Qué les ha dicho el profe, más allá de que, como ya repetimos, se juega en la vida en un partido? Sí, tratar de tener cautela. Sabemos que es un rival que se hace fuerte en su cancha y tratar de tener esas precauciones y aprovechar la oportunidad de que no es el partido. Del tema de Liga, vaya, ya tuviste minutos con el equipo, que es también importante. Se saca un valioso empate contra el Puebla cuando en 1989 estaban perdiéndolo. Ahora viene Pumas, un equipo con el que creo que ya tuviste también la oportunidad de verlo. Bueno, ¿qué tendrá que hacer ahora Jaguars para no haber sorprendido por ese rival que le tocará enfrentar el sábado? Sí, tratar de ser el de las primeras fechas, de recuperar esa ambición que teníamos, sobre todo, bueno, de local y no dejar perder más puntos. Porque un empate, si bien fue en el último minuto y nos queda la sensación de que por ahí lo podríamos haber perdido el partido, de local no podemos regalar puntos si queremos clasificar a Liga. ¿Cómo va tu entendimiento con la delantera de Jaguars? Bien, bien. Son, bueno, grandes jugadores y, bueno, la adaptación se nos hace un poco más rápida, ¿no? ¿Con quién más te gusta jugar al lado, a la sala? ¿Te gusta más que te coloquen más por la derecha? O bien, por el lugar en donde te han mentido, es un puesto que quedan mucho por el lado izquierdo, pero igual... Sí, no, me da lo mismo. Me da lo mismo por todo el frente de ataque, trato de moverme y, bueno, tengo esa libertad también. Me imagino que como delantero ya te hace falta el grito de gol, ¿no? Sí, no, no estoy desesperado. Me tocó marcar la copa, así que estoy tranquilo. Gracias. Con suerte.